¿Y quién te pedía de Fallera? Mi madre. Tu madre también. ¿Artista Fallero? Carlos Villanueva. ¿Carlos Villanueva? Sí. Bien, también buen artista Fallero. ¿Y cómo se llaman tus papis? Jesús y Amalia. ¿Jesús? O sea, ¿tu presidente se llama Jesús y tu padre Jesús? No, mi padre Jesús y mi madre Amalia. Y Amalia. ¿Y tu presidente? No, perdona, no, tu presidente no, habíamos dicho... No, ya está, era el tuyo. Bien, pues también le mandamos un saludito. ¿Hermanos? Sí, una hermana mayor. ¿Qué se llama? Andrea. Andrea, bueno, pues a los tres van a estar ahí contigo, ¿verdad que sí? Sí. Disfrutando. ¿Es mayor que tú, me has dicho? Sí. ¿Cuántos años tiene, Andrea? 18. Bueno, 17, pero en noviembre cumple los 18. ¿Te da consejos y todo eso? ¿De cómo lo que tienes que hacer y todo? Sí. ¿Como buena hermana? Sí, señor. ¿Presidente? Manolo Badenes y Andrea Segura. ¿Y? Y Andrea Segura. ¿Y la Fallera Mayor? Andrea Segura. Ah, Andrea. ¿Y presidente infantil? No tengo. ¿No tienes tampoco? No. Bueno, pues nada, a todos ellos les mandamos un saludito. Y a ti no una buena, felicidades, gracias por este ratito y por supuesto a seguir disfrutando de la falla, ¿vale? Gracias. Pamela, hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. ¿A qué colegio vas tú? A Santana. ¿Eh? Santana. ¿A qué curso? A sexto. ¿Y qué tal? Muy bien. Bien. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Eh, sí. Gimnasia rítmica con Ainhoa. ¿Eh? Gimnasia rítmica con Ainhoa. ¿Con ella solo? Sí. O sea, y con las demás compañeras. Ah, vale, vale, vale. No, yo es que digo, es que como os conocéis, si os lleváis bien, pues hacéis junto a las gimnasia rítmica. Bien, todo el equipo, ¿no? Sí. ¿Y quién te hace la falla? ¿Artista fallero? Eh, Ángel Navarro. Ángel Navarro. Ángel Navarro, sí señor. ¿Y quién te peina de fallera? Eh, Teresa Caballero. Teresa Caballero. ¿Y quién te hace los trajes? Eh, se llama Marta, una amiga de... ¿Se llama? Marta. Marta, pues también, seguro te los hace muy bonitos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Papis, hermanos? Eh, mi padre se llama Juanma, mi madre se llama Pamela y mi hermana se llama Daniel. ¿Daniel? Daniel. Muy bien. ¿Mayor o más pequeño? Más pequeño. Más pequeño. ¿Cuántos años tiene Daniel? Eh, tiene ocho. ¿Ocho? Ocho. Bueno, pues nada más pequeño, pero está también ahí contigo, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, me quedas a ver tu cuadro de honor, presidente. Eh, Gonzalo. Fallera Mayor. Esther. ¿Y presidente infantil? Pau. Pau, que nos traíamos allá al fondo. Muy bien, enhorabuena Pamela, felicidades. Gracias. Que te lo pases muy bien y por supuesto a seguir disfrutando de las fallas, ¿vale? Gracias. Gracias a ti. Bueno, tú eras... Ainhoa. Ainhoa de la falla... General Pando. General Pando Serrano Flores. Ainhoa, ¿a qué colegio vas? A San José de Calasanz. ¿A qué curso? A Quinto. ¿Y qué tal? Bien. Bien. ¿Verdad? ¿Aprobas todo a la primera? Sí. ¿Alguna actividad extraescolar? Gimnasia Rítmica. ¿También? Ah, bueno, claro. Gimnasia Rítmica con Pamela. Qué preguntas que hago. ¿Y quién te hace la falla a ti? Rafa Guillot. Rafa Guillot. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Aguas de Marzo y Amparo Fabra. Aguas de Marzo y Amparo Fabra. Las tienes cerquitas, una de otra. Cruzas la Gran Vía de un lado a otro y las tienes a las dos, ¿eh? ¿Y quién te peina de fallera? Mi tía Maribel. Mi tía Maribel. Que no te hace daño ni nada. Ah, que no. Impresionante. Papis, hermanos. Mi madre se llama Yolanda y mi padre se llama Vicente y mi hermano mayor, Vicente, también. Vicente, también. ¿Y cuántos años tiene tu hermano mayor? Dieciséis. Dieciséis. Bien, bueno. Ahí está pendiente de ti, ¿eh? Que te lo pases bien. Sí, pero sí. Que te lo pases bien y que te diviertas. Bueno, presidente mayor. Espérate, espérate. García. Sí, pero ¿cómo le llamamos? Antonio. Antonio Fallera mayor. Ana. ¿Y presidente infantil? Santiago. Santiago. Pues a los tres les mandamos también un saludito nuevamente. Y a ti enhorabuena. Felicidades, Alba. Que te lo pases muy bien y por supuesto, adiós. Y que sigas siendo así de fallera, ¿vale? Ya nos veremos. Ahora tenemos a... Sandra. Sandra, de la falla. El Juvenil. El Juvenil. Cuéntame, Sandra, ¿a qué colegio vas tú? Al Sagrada Familia. ¿A qué curso? Al sexto de primaria. ¿Y qué tal? Bien. Bien. A ver, ¿apruebas toda la primera? ¿Eres buena estudiante? ¿A qué sí? Como todas, ¿verdad que sí? ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Hago ballet y pádel. ¿Ballet y pádel? Vaya. ¿Es jugadora de pádel? Sí. A veces es que es complicado cuando hay rebotes detrás y todo eso. Y es que ahí no me aclaro. ¿A que sí? Que no es más complicado cuando tienes que darle. Pero eres buena en eso. Sí. Me alegro. ¿Y quién te hace la falla, artista fallero? Sí. ¿Y quién te hace la falla? Se llama Víctor Hugo Giner Blasco. Víctor Hugo Giner, exactamente. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Se llama Pepa Villarreal. ¿Y quién te peina? Mi madre, pero como ahora sí falla la mayores infantil, pues a veces me peinará una peluquera. Una peluquera, ¿verdad? O sea que tu madre para... bien, de diario. Pero ojo, como falla la mayores infantil ya, tu madre dice, no, porque ya no es lo mismo. Sí. ¿Verdad? Qué bien. Bueno, pero eso es normal, eso suele pasar. Porque además los nervios de las mamis cuando soy fallera mayores infantil son diferentes. Es lo que pasa. Me queda saber, ¿cómo se llama precisamente tu mami? Mi madre se llama África. ¿Tu padre? Juan, y tengo una hermana, Lidia, que está ahí, que tiene seis años. ¿Y se llama? Lidia. Lidia. ¿Eres tú? ¿Lidia? Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Tú quieres ser fallera mayores infantil también? ¿Sí? ¿Al año que viene? ¿Pero a ti no te da miedo sentarte ahí para que te haga la entrevista? O sea que estás dispuesta. Vale, ya lo sabéis. Ya lo sabéis, ¿eh? Preparado. Muy bien, oye, qué bonito. Porque así de esta forma, sabes que tiene continuidad la familia, ¿verdad? Sí. Y eso es que lo has enseñado bien a Lidia, ¿eh? ¿Que sí? Por supuesto que sí. Bueno, Lidia, al año que viene te veo a ti, ¿eh? ¿Presidente? Andrés. Fallera mayor. Carmen. ¿Y presidente infantil? No tengo. No tienes, porque estaba pensando, me he quedado pensando, porque es que antes no había. Porque solamente han venido 11, por eso. Bueno, pues a todos ellos les mandamos un saludito y a ti enhorabuena y felicidades, que te lo pases muy bien, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos con la anfitriona, Nerea. Hola. ¿Ya te ha tocado? ¿Eh? ¿Qué tal? Bien. Me alegro. Mira que tenemos cosas por delante, ¿eh, Nerea? Sí. Bueno, ¿tú a qué colegio vas? Voy a Liesma Samagrei. A Liesma Samagrei, Jesús. Gracias. ¿Y que vives allí o vos? Sí, vivo en Masamagrei. Ah, vives en Masamagrei, en El Puch, y bueno, en Jatiba, aquí estáis repartidos por la geografía valenciana. Sí, señor. ¿A qué curso? A primero B. A primero B. B. Vale. ¿Y qué tal? Bien. ¿Esto no es esto? A ver, no. A ver, es más difícil, pero bueno, no está mal. Pero se lleva. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿tienes alguna actividad extraescolar? Bailo jotas y la falla. Baila jotas en la falla y la falla. Sí. O sea, ¿pero la baila, la jotas aquí o en...? Aquí, aquí. ¿En la falla? Sí. Muy bien. ¿Y la falla quiere decir que tú, como fallara, eres en tu actividad extraescolar? Sí. Bien, eso está muy bien, me gusta. ¿Artista fallero? EMC2 Falles. EMC2 Falles. Vicente y Eva. Sí. Te la mandamos un saludito a los dos, ¿eh? ¿Y quién te hace los trajes de fallero a ti? Susana Fuentes Indumentaria. Ah, ¿y quién te peina? Pilar Exceso. ¿Pilar Exceso? Sí. Bien, pues también seguro que te deja muy guapa a los dos, ¿a que sí? ¿Me quedas a ver tus papis y hermanos? Mi madre se llama Pilar Casares Cáceres. Mi padre Antonio Ferrandis Martínez y mi hermano Rubén Ferrandis Casares. Bueno, pues a los tres les mandamos un saludito. ¿Es tu hermano mayor o más pequeño que tú? Es mayor. Es mayor. Sí. O sea que lo tienes ahí también pendiente de ti, ayudándote y dándote consejos y todo. Tú haz caso a los mayores, ¿eh? Sí. Que seguro que tu hermano te da buenos consejos. ¿Presidente? Presidente José Luis Lozano Requena. Fallera Mayor. Cristina Castellano Caballer. Y presidente infantil. Gonzalo Clemente Castellano. ¿Qué les dices a todos ellos porque los tienes ahí? Pues que muchas gracias, espero que nos pasemos un año inolvidable. Muy bien, bueno, pues seguro que lo vais a pasar. Enhorabuena, Nerea, felicidades. Gracias. Reitero el agradecimiento a tu falla por el tanto de benicarlo, por abrirnos las puertas del casal. Porque no se han abierto, pero ya menos cuando nos cierran a este paso. Gracias, Nerea. De nada. Hasta luego. Hola, ¿tú eras? Marta. Marta. ¿De la falla? Moliné y Alboraya. Moliné y Alboraya, correcto. Cuéntame, Marta, ¿cuántos años eres? Perdona, ¿a qué colegio vas? Rey en Chaumé. Rey en Chaumé. ¿A qué curso? Sexto. ¿Pero Rey en Chaumé dónde, en Valencia? Follos. Ah, eso te iba a decir, digo, Rey en Chaumé en Valencia me... ¡Follos! Ya tenemos otro pueblo, venga. Sí, sí, ¿verdad? Lortanor, tenemos ya Follos, Basamagre y Puzol. Y el Puch, es cierto. El Puzol, no, perdón. Vale, 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 vale. Lo que pasa es que estás en la cámara y no lo cuento, amigos. El Puch, el Puch, perdón. Y en Follos, ¿pero vives en Follos? Sí. Muy bien. Ahí tenéis, creo que son dos fallas, ¿no? ¿Dos fallas o tres? En Follos, sí. Por eso. Bueno, sí, tengo que ir a verlas de breve. Cuéntame también, ¿a qué curso me has dicho? Sexto. ¿Y tienes alguna actividad extraescolar? Inglés. ¿Inglés? Sí, patinaje, Jotas y hago playback en la falla de Junta Central Fallera. Sí, ¿entráis en Junta Central Fallera? ¿Y cuándo os toca este año? El 2 de noviembre. Ah, ya, os queda un mes nada más de ensayar. No me digas cuáles, pero ¿de qué va la obra? Una de las... De Caperucita. De Caperucita. Pero es roja. Ya. ¿Quién hace de Caperucita? ¿Tú? No, una amiga. Pero tú sales en el playback. Vale, 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 vale. Si os veo la final, porque luego me pasan a mí todos los playbacks y yo los pongo en la tele. Entonces ya te miraré, te buscaré. ¿De qué sales? Que no tenía que... No pasa nada porque ya está, en el programa ya está. Aunque os haya dicho, en el programa ya está. No hay problema. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Eh? De Flor. Vale. Que no pasa nada, porque te cuento. Esto se va a emitir en un tiempo. Y Juntas de Trafallera ya tienen el programa. No te preocupes, porque ya lo tienen para imprimir. Es decir, que no estás descubriendo nada. Tú tranquila. Tú tranquila por esa parte. No padezca, porque esto está grabado y ya está. ¿Vale? Y si eso, no te preocupes, te quito esa parte. De verdad, no padezcas, ¿eh? Tú ya me lo dices. Pero como ya se ha pasado todo a Junta, para que hagan... Tú sabes que hacen unos libritos que lo ponen en la puerta y tú lo puedes coger. Pues ellos ya lo tienen todo. Y además, cuando salga esto, pues ya estarás a punto de salir. Ya no hay ninguna falla que pueda copiar, porque todas tienen ya su lema. ¿Vale? Tranquila. Respira. Respira. Entonces, tú eres una flor. Te miraremos a ver. Que eso es lo bueno de hacerlo grabado, ¿sabes? Que se pueden luego arreglar las cosas. Te lo repito, no padezcas. ¿Dónde me había quedado? Ah, sí. Artista Fallero. Carlos Herrero Murió. Muy bien, Carlos Herrero. No Carlos Herrera, como ha dicho tu presa infantil. Carlos Herrero. ¿Y quién te hace los trajes de Fallera? Una tía mía. ¿Qué se llama? María Cabello. ¿Y quién te peina? Mi tía. ¿Qué tía? Inma López-G. O sea, que tú tienes tías para todo. ¡Qué maravilla! Eso está muy bien. Papis, hermanos, ¿cómo se llaman? Mi madre se llama Raquel, mi padre se llama Santiago y tengo un hermano más pequeño que yo que se llama Adrián. Adrián. Bueno, pues a los tres le mandamos un saludo. ¿Cuántos años tiene Adrián? Ocho. ¿Ocho? Bien. ¿No quieres ser presidente infantil? ¿O no se lo ha planteado? No sé. Ya llegará. De momento vamos a cubrir tu reinado, que no es poco, ¿verdad que sí? Muy bien, ¿presidente? César. César, fallera mayor infantil. Perdona, fallera mayor. Laura. ¿Y presidente mayor? Pepe. Pepe Coscollar, que ha vuelto, ¿no? Sabes que ya fue hace un tiempo presidente. Muy bien, pues a todos ellos les mandamos un saludo y a ti enhorabuena, felicidades. Gracias. Y cuidado con esa flor. Hola. Hola. ¿Tú eras de nombre? Elena. Cuéntame, Elena, ¿a qué colegio vas tú? A Mascamarena. A Mascamarena, ¿a qué curso? A cuarto. A cuarto. ¿Pero vives en Mascamarena, vives en Vetera o en Valencia? Bueno, tengo allí una casa. Ah, en Mascamarena. ¿Eso es que pertenece a Vetera? Otro pueblo del Hortado del Norte. Y ya está. Ah, no, perdona, sí. Vetera, perdón, perdón, perdón. Vetera es el Camp de Turia. Perdón. Es que con tanto dato ya al final se me va un poquillo. Sí, señor. Bueno, cuéntame. ¿Me has dicho a qué curso? A cuarto. A cuarto. ¿Y es complicado o qué? Bueno. ¿Te gusta estudiar? Bien. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Baile moderno. Baile moderno. A ver, baile urbano. Danza urbana, baile moderno. Y es que veo todo esto y digo... ¿Eh? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Mírala. No sabía que era lo mismo. O sea, baile urbano y baile moderno lo mismo. Sí. ¿Ya? No lo sabía. ¿Y cómo se baila? Bueno, un día me lo enseñáis ahora, no, porque no nos da tiempo. Pero un día me lo enseñáis, ¿vale? ¿Quién había dicho baile moderno? ¿Tú? ¿O tú? ¿Alba? ¿Pamela? ¿Quién ha sido? Una me lo habéis dicho por algo. ¿O tú? Yo he dicho funky, que es lo mismo. Ah, vale. Y luego Alba ha dicho... Ah, va a ir para. Sí. Alba. Ha sido Alba. Yo es que digo, creo que ha sido por eso. Y tú también has dicho algo, ¿no? Funky. Funky. Bueno, ya lo tenemos claro, Elena. ¿Y quién te hace la falla? ¿Tienes fallero? Joan Blanch. Joan Blanch, sí señor. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Jorge de 1700. Jorge. ¿Y Eva? ¿Y Eva? Eva creo que también tiene algo, ¿no? Mandamos un saludito a Jorge y a Eva de 1700, a los dos. ¿Y quién te peina de fallera? Sae. Es... Es... Ascen. ¿Es Ascen? Sí, muy bien. Bueno, le mandamos un saludito a Ascen de la Peluclea Saez, ¿eh? Y también, ¿cómo se llaman los papis? María Otilia, Luis Blanes y Jesús Rivera Femenía. ¿Y tienes hermanos? Sí. Me he oído por ella a mí mismo. ¿Y tienes hermanos? ¿Cuántos? Seis. ¿Seis? ¿Seis? Sí. ¿Sois siete hermanos? Sí. ¿Seis y ella? ¿Siete? Por eso digo, ¿sois siete hermanos en total? Sí. ¿Seis y ella? Sí. Nos ha pasado lo mismo, Carolina. Nos ha pasado lo mismo. Siete hermanos. ¿Qué número eres tú? La pequeña. La pequeña. Bueno, pues empezamos por el primero. ¿Se llama? Jesús. Jesús. ¿Segundo? Sergio. Parece una alineación. ¿Con el número tres? Javier. ¿Con el número cuatro? Borja. ¿Con el número cinco? Jorge. ¿Con el número seis? Alejandro. Alejandro. Y menos mal que llegaste. Si no imagínate. Muy bien. Pues a todos ellos les mandamos un saludo. Por supuesto que sí. A que los tienes todos pendientes de ti. ¿Eh? Y están también ahí cuando tienes un acto importante y van contigo. ¿A que sí? Bueno. Bueno, sí. Algunos sí. Pues a todos ellos les mandamos un saludito. Que te cuiden. Que disfruten contigo este reinado. Y a tus papis también. Me queda saber cómo se llama tu presidente. Mayor. Manolo Mas. Manolo Mas. ¿Y la fallera mayor? Claudia. Claudia. ¿Qué más? Mas. Claudia Mas. ¿Más? San Manolo Mas y Claudia Mas. ¿Y el presidente infantil? Álvaro. Álvaro. Un chico que vino de la República Dominicana y se enamoró de España, de Valencia y de las Fallas. ¿Verdad que sí? Muy bien. Pues le mandamos un saludito. Muy bien. Bueno, pasaron. Bueno, felicidades. Que te lo pases muy bien y que te diviertas, ¿vale? Vale. Gracias a ti, Elena. Adiós. Estaba pensando yo que Elena tiene tantos hermanos como todas las de atrás juntas. ¿Es cierto? ¿Verdad, matemáticas? Hola. Hola. ¿Tu nombre era? Carolina. Carolina. Mira, es como Carolina. Tenemos dos Carolinas aquí. Cuéntame, de la falla, recuérdame. En la bicicleta. En la bicicleta. En Menéndez y Pelayo, Avenida Cataluña. Cuéntame, ¿a qué colegio vas? A Primer Marques del Turio. ¿Ah? Primer Marques del Turio. ¿A qué curso? Quinto. ¿Y qué tal? Bien. Bien, eres buena estudiante. Muy bien. Bueno, ¿tienes alguna actividad extraescolar? Inglés. ¿Inglés? Sí, y falla. ¿A que sí? ¿Quién te hace la falla? ¿Artista fallero? En Víctor Navarro. Víctor Navarro, también. Gran artista. Le mandamos un saludito. No había salido todavía esta tarde, porque como tú no tienes presidente infantil, ¿verdad? Pues no lo habíamos nombrado. Víctor, que nos acordamos de ti. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Pepa. ¿Qué? Pepa. ¿Pepa? ¿Y quién te peina? Mi madre. ¿Tu madre? ¿Qué se llama? Isabel. ¿Y tu padre? Espera, Isabel. Isabel, la gente de Aroquí. Ah, ¿y tu padre? Antonio Herrero Martínez. ¿Y hermanos? Isabel Herrera Argente. ¿Eh? Isabel Herrera Argente. Isabel, una sola. Vale. Muy bien, pues le mandamos un saludo. ¿Isabel, que es mayor o más pequeña que tú? Pequeña. Más pequeña. ¿Presidente? Presidente mayor. ¿Mayor? Javi y Vicente. Ponte el micrófono así. Javi y Vicente. ¿Y tienes dos? Sí. ¿Fallera mayor? Laura García de la Fuente. Y Presidente Infantil no tienes, como hemos dicho. Muy bien, bueno, pues enhorabuena, felicidades, que te lo pases muy bien y que te diviertas, ¿vale? Gracias. Gracias a ti. Hola, Paula. ¿Qué tal? Nayara. Me he aprendido algunos nombres todos, no, pero es que no me ha dado tiempo. Y si hubiéramos hecho tres rondas más, al final me los aprendo. Paula. Nayara. ¿Eh? Nayara. Mira, es que lo digo de ahora, hoy voy desarmado, no me he traído la libreta donde me apunto todo y voy de cabeza todo. Pero bueno, en fin, Nayara, con iLatina. Sí. ¿Eh? Me he acordado. ¿A qué colegio vas? Al Monte Alegre. ¿A qué curso? Quinto. ¿Y qué tal? Bien. ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Inglés y patinaje. Inglés y patinaje también, muy bien. ¿Y quién te hace la falla? ¿Artista fallero? Juan Manuel Baro. ¿Juan Manuel? Baro. Baro. ¿Y quién te hace los trajeros de fallera? Mi yaya. ¿Tu yaya? Mi yaya. ¿Tu otra yaya? Mi tía y mi madre. A ver, tu yaya, ¿cómo se llaman tus yayas? Araceli y Amparo. Muy bien. ¿Y tu tía? Consue. Consue. ¿Y tu mami? Patria. ¿Cómo? Patria. Bueno, patricia, pero patria. Patria, pero la llamáis patria, ¿no? ¿Y tu papi? Miguel. ¿Y hermanos? No. ¿Y hermanas? Tampoco. Tampoco. Si a alguien le sobra, que te preste alguno. ¿Y quién te peina de fallera? Mi madre y mi yaya Amparo. Muy bien. Pues también, o sea, tus yayas y tu madre los tienes para todo tu servicio, ¿eh? Qué bien. Muy bien. Bueno, pues le mandamos un saludito a todos ellos. Y me quedas a ver tu cuadro de honor, presidente. ¿Mi mayor? Mayor. Edu García. Infantil. Pablo Galdón. ¿Y fallera mayor? María Tienza. A todos ellos le mandamos un saludo y por supuesto felicidades y enhorabuena y a pasarte lo bien, ¿vale? Ahora sí. Ahora nos vamos con... Aitana. Aitana. Hola, Aitana. Hola. ¿Qué tal? Bien. A ver si me acuerdo. Vicente Sancho... No, ingeniero Vicente Pichó. Sí. Ahora no me he equivocado. Vale. Cuéntame, Aitana. ¿A qué colegio vas? Voy al Guillén de Intensa en el PUT. Sí. ¿Y a qué curso? Voy a cuarto C. A cuarto. Y bien, ¿no? Sí. ¿Tienes actividades extraescolares? Sí, tengo inglés y tengo danzas valencianes. ¿Y danza valenciana? Muy bien. ¿Y quién te hace la falla a ti? ¿Quién te hace la falla? José Luis Platero. ¿La infantil? Sí. Correcto. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? En par del Remei. En par del Remei. Oye, tú sabes que fue de la corte, ¿no? Sí. ¿Sabes que ha sido mami hace poco también? Sí. Eh, la mandamos un mesita en par del Remei y a Toni. Además, su marido es presidente de la falla. De otra falla. Pues cuéntame también quién te peina de fallera. Me peina mi tía Lorena. Y... Lorena. Sí. Muy bien. ¿Y papis, hermanos? Mi padre se llama Domingo Javier Sepulveda Gallen. ¿Cómo, cómo? ¿Domingo Javier? Sí, Sepulveda Gallen. Muy bien. Y mi madre, Nuria Porta Borja. Y tiene un hermano que se llama Mario Sepulveda Porta. ¿Cuántos años tiene? Diez. ¿Eh? Es más mayor que yo. ¿Cuántos años tiene? Diez. Diez. O sea, es un año mayor que tú, ¿no? No, dos. Dos. Bien. Y os lleváis muy bien. Bueno, nos peleamos un poco. Y nunca discutir y nada, ¿qué no? Sí. Bueno, bueno, pero es poquito, lo normal, que de dos hermanos de 18 años, ¿eh? ¿Cuadro de honor? ¿Presidente mayor? Eh, Alfonso. Infantil. Eh, Andrés Jiménez Lloret. ¿Y Fallera mayor? Débora Escribano García. Pues a todos ellos les mandamos un saludito. A ti, enhorabuena, felicidades, que te lo pasen muy bien. Y por supuesto, que siga siendo así de Fallera, ¿vale? Vale. Bueno, pues nos acercamos ahora. Creo que sí, ahora sí que es Paula, ¿no? Sí. Vale, es que ya lo he dicho hasta con miedo. Hola, Paula. Hola. Ahora sí. Yo es que os había cambiado, iba a decirte Paula y Nayara, y luego resulta que es al revés. Paula, ¿a qué colegio vas? A Esclavas. ¿Y a qué curso? A Quinto. ¿Y qué tal? Bien. ¿Buena estudiante? Sí. Sí, me alegro. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Eh, sí, voy a, juego al tenis y a baloncesto y voy a una academia de inglés y en el colegio voy a una cosa que se llama ACI. ¿Cómo? Una cosa que se llama ACI. ¿ACI? ACI. ¿ACIN? Sí. ¿Y qué es eso? Pues es una cosa que es como religiosa, que haces reuniones, luego haces juegos en canas y te reúnes con otras ciudades que son de ACI y te haces nuevos amigos. Para hacer relaciones y también, bueno, pues para fomentar valores personales y enseñaros también a relacionaros de una forma positiva, por lo que veo, ¿no? Sí. Muy bonito, sí, señor. Pues me alegro. Cuéntame, ¿quién te hace la falla? ¿Artista fallero? Eh, Vicente Gomar. Vicente Gomar, gran artista. Le mandamos un saludito que también nos sigue por las redes y seguro que te he visto. ¿Y quién te peina de fallera? Eh, me peina mi prima, Paloma. Paloma. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Mi abuela, que se llama Isabel María y Victoria Liceras. Y Victoria Liceras. Muy bien, pues a los dos le mandamos un saludo a tu abuela y a Victoria, ¿vale? Claro. A que cada una te lo hace de un estilo diferente. Sí. Bueno, pues cuéntame también cómo se llaman tus papis. Mi madre se llama Marta Pons, mi padre Fernando Alíño y tengo dos hermanas que se llaman Marta y Victoria. ¿Y qué son, mayores o más pequeñas? Más mayores. O sea, que tú eres la pequeñita también, como Elena. Mira que bien, os cuidan todos, ¿eh, Elena? Que sí. ¿Cuántos años tienen tus hermanas? La mayor, que se llama Marta, tiene 15 y la otra, que es Victoria, tiene 13. 13, ¿no? Y ya no tenéis más hermanas. Ya no sois más hermanas. No. Vale. Pues a las dos le mandamos un saludo a tus papis y a tu mami también, ¿eh? Sí. ¿Presidente? El mayor, Alfonso Porés. El infantil. David BND. Y me queda la fallera mayor. Sí, Laura Silla. Bien, pues también le mandamos un saludo a los tres. Y a ti enhorabuena, felicidades, que te lo pases muy bien y por supuesto que sigas siendo así de fallera, ¿vale? Vale. Vale, ahora sí, Paula, ¿no? No me he equivocado en la llara. ¿No me he equivocado? Vale, muy bien. Paula, pásale el micrófono a... Claudia. Claudia. Es que así ya sé seguro quién eres. ¿Ya la falla? A venir en primaria de reaccionaros. Sí, señor. Claudia, cuéntame, ¿a qué colegio vas? Al Pío XII. ¿A qué curso? A quinto. ¿Y qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿verdad que sí? Sí. ¿Alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Inglés y violonchelo. ¿Violonchelo? No había salido esta tarde todavía. Faltaba. Percusillo no tenemos casi nada, pero bueno, en fin. Nos trataremos de arreglar con viento, porque menos un violín que hemos visto por ahí y el violonchelo. Casi todo es viento. La tuba, la flauta. Bueno, ¿y quién te hace la falla, artista fallero? Juanjo Salón. Juanjo Salón. Sí. Muy bien. Juanjo, un saludo también, que ahí está haciendo falla muy bonita. Ya verás cómo es muy bonita la tuya. ¿Y quién te hace la extrajera de fallera? La madre de mi tía. La madre de tu tía. Sí. Espera. ¿Tú tienes una tía? Sí. ¿Qué es hermana de tu madre? No. ¿De tu padre? Tampoco. Es la mujer de la hermana de mi madre. ¿De la hermana de mi madre? La mujer de la hermana de tu madre. Sí. Correcto. O sea, que es la suegra de tu tía. No sé. La suegra de tu tío. Sí. Vale. ¿Cómo se llama? Amparo. Amparo. Un saludo. Y es así, ¿no? Porque... Y Flor de Cotó. Y Flor de Cotó. Sí. Flor de Cotó, Flor de Agua. Es que se ha cambiado de dirección ahora. Acuérdate. Sí. Que ya no tienes que ir al Carmen, tienes que ir a Juan de Villarraza. Sí. Acuérdate, ¿eh? Bueno, más que tú, que a tu mami. Y ya sabes dónde está ahí. Ya verás qué tienda más bonita. No sé si la has visto ya. Sí. Muy grande, muy bonita. Y con un trozo de pared ahí muy antigua. Sí. Bueno, pues les mandamos un saludo a los dos. Por supuesto que sí. Y me queda saber... ¿Dónde me queda? Ah, sí. Peinado. ¿Quién te peina? Alfonso Iniesta. Alfonso Iniesta, también. Alfonso Iniesta creo que es fallero de Cuar Palomar, también. Sí. Le mandamos un saludito, Alfonso. Y también, bueno, ¿cómo se llaman tus padres? Susana Cantero Juárez y José Ramón Royan. ¿Y hermanos? Sí, uno, se llama Diego. Se llama Diego. Sí. ¿Cuántos años tiene Diego? Doce. Doce, es que mayor que tú, entonces. Sí. Bien, bueno, Diego, cuídala, tío. Eh, que se porta muy bien, a que tú te portas muy bien. Sí. Vale. Pues me quedas a ver tu cuadro de honor, presidente. Juan Vicente Ferrero. Fallera Mayor. María Burgos. ¿Y presidente infantil? Maxi Folgado. Maxi, muy bien. Pues a los tres le mandamos un saludito. Y a ti, no, una buena felicidad es que te lo pases muy bien y, por supuesto, que sigas siendo así de fallera. Muchas gracias. A ti. Bueno, y ahora vamos con... Lucía. Lucía de la Falla. Poeta Emilio Barón Enrique Ginesta. Emilio Barón Enrique Ginesta, Lucía, sí señor. Lucía, cuéntame, ¿tú a qué colegio vas? Al colegio parroquial Don José Yuca. ¿A qué curso? A quinto. ¿Y qué tal? Bien. También eres buena estudiante. Sí. ¿Para qué vamos a decir que no? ¿Y de esfuerzas? Sí, mucho. Sí señor. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Sí, muchas. Soy junior. ¿Sí? Toco el piano y voy al lenguaje musical. ¿Piano? Sí. Mira, tú como tú. ¿En qué curso estás tú de piano? El segundo. ¿El segundo? Mira, pues mira, podéis practicar juntas, ¿eh? Y... ¿Lenguaje musical qué es? Pues te dan clases de música. Ah. Aparte de lo que ya das en el colegio, pues lo das más avanzado. Y luego ya entras en el medio curso al conservatorio. Ah, o sea que es como un avance, como un... Afianzar la base de lo que es la música para poder desarrollar cualquier instrumento. Sí. Muy bien, me gusta. Sí señor. Y... ¿Quién te hace la falla? José Antonio Marco. José Antonio Marco. ¿Y quién te hace los trajeros de fallera? Eh... La prima de mi madre que se llama Elena. La prima de tu madre. Sí. Pero esta sí que es prima. Sí. Vale. ¿Qué se llama? Elena. Elena. ¿Y quién te peina de fallera? Eh... Pues una mujer de la falla que se llama Encarna. Encarna. Pues también le mandamos sus sordidos a las dos que solo se encargan de dejarte guapa. Bueno, pues me queda saber también cómo se llaman tus papis. Eh... Alberto Barres Fenollera, Vanessa de Visay. ¿Y ya está? Sí, ya está. Vale. Con dos vales, ¿no? Sí. ¿Y hermanos? Eh... Tengo una hermana que se llama Carmen Barres. Bien. ¿Es mayor o más pequeña? Es más pequeña. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Carmen? Siete. ¿Qué te dice cuando te ve de fallera? ¿Que le gustaría ser fallera mayor y infantil también? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Eh? Como aquí ha... Uy, ya no está. Se ha ido. Se ha ido. Bueno, pues también le mandamos un besito a Carmen. Por supuesto que sí. Me queda saber tu cuadro de honor. ¿Presidente? Eh... Eh... Ángel Belmonte Soriano. Sí, señor. Fallera Mayor. Estefanía Andújar Calderón. Y presidente infantil... José Muñoz Pérez. A todos, señor, le mandamos un saludito y a ti enhorabuena. Felicidades. Y que te lo pase muy bien. Gracias. Bueno, pues Carolina, ¿ha llegado el turno? Sí. ¿Ha llegado el turno? Sé que estabas esperando este momento con mucha ilusión, con muchas ganas, y que tenía muchas ganas de hablar conmigo. Sí, lo he visto. Pero es que, como aquí nuestra amiga le ha dado el micrófono, Claudia, a Rocío, pues mira. Hola, Carolina. Hola. ¿Tú a qué colegio vas? A D.B. Cristo. ¿A qué curso? A Quinto. A Quinto. Ponte el micrófono un poquito más cerca. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí. Bien. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? No. No. De momento recuperarte por Becica, porque vamos, de todas formas, si lo que me has dicho antes es un poquito de reposo y ya está, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, cuéntame, ¿quién te hace la falla? ¿Artista Fallero? Juanjo. No. No. Creo que es Gómez Fonseca. ¿Eh? Vale. Sí. Gómez Fonseca. Sí, es que Juanjo era el año pasado. Gómez Fonseca. ¿Eh? De que es de Alicante. Vale. Sí. A que ahora ya te suena. A que ahora ya te suena. Sí, ahora sí. Bueno, pues cuéntame también quién te hace los trajes de Fallera. Una amiga de la familia. ¿Qué se llama? Sí. No lo sabes. Te la hace y tú te vas a probar y ya está. No le preguntas el nombre. Para eso ya te lleva tu mami, ¿a que sí? Sí. ¿Y quién te peina de Fallera? Mi madre. ¿Tu madre? ¿Qué se llama? Yolanda. Yolanda. ¿Y hermanos? Cuatro. ¿Cuatro? ¡Uy, casi! ¿Se llama? Sandy. El mayor. Sí. Hola, Sandy. Sandy, sí. Sí, vale. Alba, Rafa y Sergio. O sea, ¿sois cinco hermanos? Sí. Muy bien. Pues nada, le mandamos un saludito a los cinco. A los cuatro más. ¿Tu papi? Rafa. Rafa. Pues también, que no me había olvidado Rafa. No me había olvidado Rafa, que estaba ahí. Bueno, pues entonces son cuatro hermanos. A los seis le mandamos un saludito. Por supuesto que sí. Y ahora me quedas a ver, ¿tu presidenta? Begoña. Begoña. ¿Tu fallera mayor? Sandy. ¿Tu hermana mayor? Sí. ¿Que tu hermana mayor es tu fallera mayor? Sí. Sí, señor. ¿Y presidente infantil? No. ¿Todos mujeres? Tu falla todos mujeres, ¿no? Sí. Begoña, Sandy, tú. Sí. Qué guay, muy bien. Oye, pues enhorabuena, felicidades, que te lo pases muy bien, que te diviertas. Y chicas, lamento deciros que hemos acabado. Qué pena, ¿verdad? Falleras mayores infantiles, me está ya venido a Cled. Enhorabuena, felicidades.